Estamos en condiciones de enviar a nuestras niñas, niños y adolescentes a clases presenciales a partir de este mes de septiembre, mes de octubre, y lo conversamos en nuestro programa Punto a Favor con la doctora Tatiana Drummond, médica infectóloga. Gracias por acompañarnos. ¿Hay condiciones para ese regreso a clases presenciales? El problema es que para regresar a clases tú tienes que garantizar que haya una cobertura vacuna suficiente. Estamos hablando que en Venezuela, cifras oficiales, no hemos cumplido todavía el 10% de la cobertura vacuna y esto no cubrir el 10% se incluye también a los profesores. Por lo tanto, si tú no tienes cobertura vacuna adecuada, y más considerando que en Venezuela los niños no están vacunados porque el programa de vacunación a partir de los 18 años, por lo tanto, ningún niño y adolescente está vacunado, comenzar que las clases en situación donde no tenemos vacunas y una variante delta que está allá en Venezuela es un poquito presuroso y realmente hay cierto riesgo porque no tengo cómo prevenir cuál va a ser el comportamiento. Podemos compararlo inclusive con países que han comentado clases presenciales y que hay mayor cobertura vacunal. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Inglaterra que cuando comenzaron las clases presenciales aumentaron el número de casos en Israel también y tenemos en Estados Unidos donde el uso de la mascarilla es potestad del gobernador. O sea, no hay una política, aunque las recomendaciones del CDC están claras en cuanto al uso de la mascarilla. A nivel de Estados Unidos, esto del derecho individual es muy particular. Entonces, queda potestad del estado, del distrito, del director de colegios, si la gente debe usar mascarillas o no. ¿Y qué hemos visto? Por ejemplo, en estos días salió publicado un caso que es importante, un epidemio que partió de una maestra, o sea, una maestra no vacunada, que aunque usaba la mascarilla, parece que la usaba mal porque se la quitaba cuando iba a leer en Bojalta, cuando iba a hablar, se la quitaba con mucha frecuencia. Y en un salón de 25 alumnos, 17 fueron contagiados por esta maestra. O sea, esta maestra comenzó dos días de sintomatología, a pesar de que no se sentía tan bien, iba al colegio, dio la clase y a los dos días de estar dando clases, pues resulta PCR positivo. Como consecuencia de estos 17 niños contagiados, se contagiaron los papás, se contagiaron los hermanos, entonces partió una epidemia de una maestra que no usaba mascarilla y que no estaba vacunada. ¿Qué lecciones debemos sacar de allí? ¿Qué lecciones podríamos sacar de allí en Venezuela, doctora Drummond? Que si no tenemos a los maestros vacunados, la probabilidad de poner en riesgo la salud de los niños es importante. Entonces, ahí vamos a la condición 1. La condición 1 para el nicho de clase es que tuviéramos una mayor cobertura vacunal, empezando por los maestros. O sea, yo tendría que garantizar que los profesores, maestros, estuvieran vacunados para minimizar la probabilidad, ojo, y digo minimizar más, no anular la probabilidad de que pudieran infectar a los niños. ¿De cuánto debería ser la cobertura vacunal? ¿De cuánto debería ser la cobertura vacunal en el sector docente, estudiantes? Prácticamente el 100% de los profesores deberían estar vacunados, ¿ok? Porque un maestro profesor que no esté vacunado me pone en riesgo a los alumnos a los cuales va a darle clases. O sea, yo tengo que garantizar que todos mis docentes estén vacunados para... O sea, porque no sirve, en este rango, no sirve hablar de porcentajes, porque claro, el maestro que no esté vacunado está poniendo en riesgo a los alumnos a los cuales le dan clases. Ok, no estamos hablando de población, yo no puedo decir la población de maíz para poder minimizar la... Los niños no tienen vacunas contra COVID. La segunda condición se deberíamos obligar al uso de la mascarilla, o sea... ¿En clase? Tanto los niños en clase, en el recreo y en el transporte, porque acuérdate que el problema no es solo el salón de clase, el problema es que ese niño tiene que transportarse generalmente en un transporte público, llego a un colegio donde está no solo el personal docente, sino está el personal de limpieza, el personal administrativo, que también deberíamos garantizar la vacunación. Luego tenemos que el niño debe usar la mascarilla, y lo otro, para la primera M, que es mascarilla, la segunda M, que es mantener el distanciamiento físico, si recordamos nuestros salones de clases, en la actualidad sobre todo las escuelas públicas tienen 40 muchachos en un aula relativamente pequeño, entonces no puedo darle clases a los 40 muchachos a la vez, deberíamos dividir los grupos de salón en grupos de alumnos, o sea, unos que fueran lunes y miércoles, otros que fueran martes y jueves, y turnarse los viernes, de modo tal, de que si trabajamos con la mitad de los alumnos, yo puedo garantizar el distanciamiento, recordemos que el distanciamiento entre los pupitres debía ser por lo menos metro y medio, metro y medio con el compañerito de lado, metro y medio con el de adelante, metro y medio con el de atrás. De acuerdo. La tercera condición tiene que haber agua, tiene que haber agua porque este niño tiene que lavarse las manos, el profesor tiene que lavarse las manos, no nos sirve, es el antibacterial todo el tiempo, entonces claro, yo debería procurar que en los colegios hubiera agua. Entonces, si sacamos la cuenta de estas condiciones, agua, distanciamiento, mascarilla y sobre todo vacunación, de aquí a octubre, yo no hablo de imposibles, pero es un poco difícil que logremos cumplir todas estas, o sea, más que no se han llegado las vacunas con mecanismo COVAX, con mecanismo COVAX, aparentemente, según informaciones oficiales, deben llegar en septiembre, o sea, que es en septiembre que pudiéramos aparentemente comenzar la vacunación, ahorita el mecanismo COVAX solo no es suficiente porque lo que estamos hablando es de seis millones de vacunas, seis millones de vacunas, son tres millones de personas, y en Venezuela somos veinticinco millones, o sea que todavía tres millones no nos está cubriendo todavía. Hay que comenzar por prioridades, todavía hay mucho personal de salud no vacunado, hay muchas personas mayores no vacunadas, y por supuesto los docentes no nos tenemos vacunados, estamos los bomberos, los policías, los servidores públicos, o sea que esta, volumen al visto, no es imposible, pero las condiciones realmente pareciera que no se hubieran dadas para comenzar clases en octubre. Ahora doctora Lumón, veamos la parte académica porque los docentes, los gremios y los educadores, los pedagogos consideran que no se puede seguir con las clases a distancia, ¿cómo conciliamos la salud con la educación? Efectivamente, pero es que la educación sigue siendo salud, estamos hablando de salud psicosocial, y es una de las cosas que estamos teniendo y que los pediatras nos tienen muy preocupados, porque yo además soy infectólogo, soy pediatra, y una de las cosas que estamos viendo es, uno, el aumento de las inequidades, porque claro, tienes el que tiene un buen internet, como el que no tiene un internet que es el grueso de la población, niños que ven a dar clases a través de mensajes SMS, o sea, tú no puedes tener un niño eternamente con un mensaje SMS, poniendo a los representantes a dar clases, representantes que muchas veces son analfabetas, que no entienden lo que es la clase, entonces estamos teniendo realmente una desigualdad educacional en nuestra población. Adicionalmente, el colegio no es solo el sitio de recibir clases y enseñanzas, sino que para muchos niños, es el acceso a la alimentación, porque es en el colegio donde le dan el alimento estudiantil, y tal vez es el único alimento que este niño, de forma balanceada, va a comer. Tercero, tenemos problemas sociales en cuanto a la integración, recordemos que tenemos niños, por ejemplo, los que tienen ahorita tres años, cuatro o cinco años, que cuando empezó la pandemia estaban muy chiquititos, y de hecho, en estos días, una paciente mía le preguntaba a la mamá si ella se acordaba de cómo era la vida antes del coronavirus, y lo estamos hablando de una niña de cinco años, que cuando comenzó la pandemia tenía tres, y nunca ha recibido clases, nunca ha entrado, entonces le preguntan a la mamá, o sea, ¿cómo era la pandemia antes del coronavirus? Entonces, realmente estamos viendo también en las consultas pediátricas mucho retardo del lenguaje en los niños pequeños, problemas de sociabilización, adolescentes deprimidos, porque claro, el adolescente es costumbrado a andar con sus amigos, ahorita encerrado en la casa, reclama la posibilidad de salir, y en esta época vacacional mucho más, porque bueno, en época de clases, aunque sea muy entretenida, mal haciendo las tareas escolares, pero ahorita no tengo que hacer, entonces eso realmente está trayendo problemas. Entonces, aquí... ¿Cómo conciliamos una cosa con la otra, entonces, doctora Drummond? Por eso que usted describe, habría que volver a clases ya. Exactamente, ahí tenemos, porque tiene la posibilidad de un COVID versus la posibilidad de una alteración psicológica por falta del colegio. Aquí yo creo que tenemos que tratar de maximizar, y una de las cosas que se pudiera empezar a hacer es empezar las clases por pequeños grupos, aunque sean fueran dos veces a la semana, exigiendo el uso de mascarilla, que los niños llevaran los gel, porque hay muchos colegios que no tienen agua, pero que lleven los gel antibacteriales, salir al recreo por grupo, entonces no salen todos juntos, sino bueno, sale un salón, diez minutos, sale otro salón de mota, al de minimizar la presencia de niños en los patios, y sobre todo priorizar vacunación de los maestros. O sea, yo creo que si llega a vacunas COVAX, una de las cosas que deberíamos decir es que se han colocado... O sea, ya la vacunación de personal sanitario y personal de educación pasan a ser igual de prioritarias para uno, porque realmente los problemas psicológicos que estamos creando en los niños por la falta de clases es muy importante, pero tampoco puedo obligar a este maestro sin vacuna a que vaya a dar clases, no solo por el mismo maestro que se puede infectar, sino que me puede infectar a los niños a los cuales va a dar clases. ¿Sin vacuna usted no volvería? ¿Sin vacuna usted no recomendaría el regreso a clases presenciales, ni siquiera con estas medidas? Mira, depende cómo esté la ola, depende cómo estén los casos. ¿Cómo estamos al día de hoy? ¿Cómo estamos al día de hoy de los casos en nuestra población infantil y adolescente? Fíjate, a nivel de la población estamos manteniendo una ola que se ha mantenido en el tiempo, fíjate que no hemos bajado los 850 casos hace más de tres meses, estamos mantenidos entre los 350.000, o sea, tenemos una ola sostenida y no hemos comenzado a bajar. De hecho, ahorita pareciera, y esto es un parecer muy mío porque no tengo cifras, que estuvieran aumentando los casos, inclusive en adultos y en los niños. La ola de niños siempre va retrasada con respecto a la de adultos y últimamente estamos viendo más casos de niños, no solo nos, estamos viendo nosotros en otros países también, porque la variante Delta parece tener cierta afinidad, afectar más a los niños, cosa que no lo hacían las otras variantes. Vemos, por ejemplo, que la semana pasada, de cada cinco casos de coronavirus que se registraron en Estados Unidos, uno, era de niños, estamos hablando del 20%, cuando tradicionalmente los casos de niños habían sido sobre el 10%, pareciera que se están duplicando. Las cifras del Reino Unido también hablan de que están aumentando los casos a nivel pediátrico. ¿Las nueve? En Venezuela, los que son las cifras oficiales están sobre el 7%, se han mantenido, pero lo que llamamos anecdóticamente, los médicos que estamos tratando COVID, tenemos la percepción, y vuelvo a ver que es una percepción muy personal, porque no tenemos cómo contabilizar, la percepción es que los casos estuvieron aumentando, lo mismo estoy viendo en la consulta privada, como estamos viendo en el hospital, estamos teniendo más registro de niños, o sea, más consultas, no así más graves, pero sí estamos teniendo más niños consultando con cuadros respiratorios. Y era la idea de que efectivamente estamos teniendo más casos de coronavirus, lo que contrasta con lo que han visto los otros países, y es que la variante Delta ataca más a los niños, con más frequencia que las otras variantes. Entonces, sí, pues, llegando ya a la variable Delta en Venezuela, no es extrañar que tengamos más casos niños, más porcentaje de casos. Pero eso no es herido en un aumento de la mortalidad, es decir, al tener más casos de nuestras niñas, niños, esto no ha aumentado la mortalidad. No, no, o sea, tenemos mayor registro de casos, estamos hospitalizando más porque llegan con más dificultad respiratoria, pero no se nos están muriendo más. O sea, la respuesta del niño ante el coronavirus sigue siendo mejor que la de los adultos, la tasa de mortalidad en los niños es un 2%, hay unos que se complican, pero es mucho menor que la que podemos ver en los otros grupos etarios. Entonces, sí estamos teniendo más casos, más no necesariamente más mortalidad por coronavirus. Doctora Drummond, ¿qué hacemos con las niñas y niños? Porque no hay vacuna para ellos hasta este momento. No, a nivel internacional, aprobada a partir de los 12 años, la vacuna Pfizer y Moderna, que se está poniendo a partir de los 12 años, está casi por aprobar a partir de los 5 a los 11 años, está en estudios, se piensa que a finales de septiembre y octubre deberían tener la aprobación para las edades de 15 a 11 años, pero las vacunas que tenemos en las escuelas, que son la Sinovac y la Sputnik, y por mecanismo COVAX debe llegar la Sinovac, no tienen todavía aprobación pediátrica. Por lo tanto, las vacunas que tenemos aquí, y eso es importante que lo vean sus escuchas, porque están inventando ponerle las vacunas a los jóvenes, jóvenes de 12, 14 años, ponerle Sinovac y realmente no tengo la certeza ni que les haga bien ni que les haga mal, porque realmente no hay estudios que avalen, que uno en esto del coronavirus no puede inventar, o sea, uno tiene que hacer lo que han demostrado los estudios, al no haber un estudio donde le hace daño, no lo sabemos porque sencillamente no hay estudios, no sé qué pasa, que ponen estas vacunas pensando que están haciendo algo, creen que el niño está protegido y no tenemos la certeza que realmente el niño esté respondiendo a estas vacunas. ¿Usted no las colocaría? ¿Usted no las colocaría? ¿No recomendaría la colocación de estas vacunas? No, en adolescentes no, porque es que no tengo un estudio que me permita, de forma científica, decir, mira, pónsela porque va, o sea, yo no sé qué es lo que le estoy poniendo al niño, yo no sé, las dosis en los niños son diferentes a las de los adultos, por ejemplo, hepatitis A, la dosis debe ser la mitad de la que coloca uno en el adulto, la dosis de hepatitis B es la mitad, son vacunas virales, ¿sucederá lo mismo con Sinopharm? No lo sabemos. Entonces yo no sé si le estoy poniendo de más o le estoy poniendo de menos, ¿ok? Porque, por ejemplo, cuando yo estoy poniendo bordetela pertussis o estoy poniendo disperia, la dosis del niño es el doble de la del adulto. Entonces, ¿qué es lo que estamos colocando? ¿Esta vacuna es como la bordetela o esta vacuna es como la hepatitis? Hay que colocar el doble, hay que colocar la mitad o hay que colocar... No se sabe, yo sé, ¿qué es lo que le están colocando cuando inventan poner esa vacuna? O sea, ¿le estoy poniendo algo adecuado? ¿Le estoy poniendo de más? ¿Le estoy poniendo de menos? No lo sé, entonces, hasta que los estudios no se hagan adolescentes, pues no podemos inventar poner esta vacuna en los niños. Doctora Drummond, no finalicemos la conversación sin hablar sobre las recomendaciones para niñas, niños y adolescentes. Ya vemos que al regreso a clases usted, como infectóloga, lo condicionaría a que se cumpla en un conjunto de pasos, de condiciones, en la cual la vacunación es la principal. ¿Usted no vacunaría...? Vacunación en los maestros, en los maestros. ¿Vacunación en los maestros? Sí, 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 maestros principalmente. De acuerdo, sin la vacunación usted no volvería, no recomendaría el regreso a clases. No, porque ya tenemos experiencias a niveles internacionales de lo que eso ha implicado, aumento de casos en los niños, ¿ok? Tenemos muchos, no solo en la Estados Unidos que contiene, muchos en Inglaterra, entonces es complicado. Doctora Drummond, los síntomas en los niños son diferentes. En nuestros niños, si vemos la situación venezolana, ¿qué debería ser un llamado y alerta para el adulto que está con el niño? Mira, lo que sabemos es que puede causar como cualquier cosa, ¿ok? ¿Puede ser una gripe? Nosotros hicimos un estudio que revisamos la data de junio hasta diciembre de los pacientes con coronavirus que teníamos en el hospital universitario, el 70% presentaba fiebre, es decir, 7 de cada 8, 8 de cada 10 presentaban tos, dificultad respiratoria, solo 4 de cada 10, y había un grupo que era 3 de cada 10 expulsaban solo con diarrea como manifestación. Entonces un paciente que solo tiene diarrea, sin tos, sin mocos, sin más nada, puede ser coronavirus. De hecho, en la serie de nuestros pacientes, 3 de cada 10 pacientes presentaban solo diarrea. Y el diagnóstico se hacía porque tenía una mamá o un papá que habían tenido coronavirus, le hacíamos las pruebas de coronavirus y resultaban positivas. Y el niño, la única manifestación que tenía era diarrea. Por lo tanto, o sea, la COVID, una de las cosas que sabemos es que cualquier cosa, cualquier cosa puede ser COVID. Lo único que no hemos logrado en la literatura asociar a COVID es un ataque de caspa. Pero todo lo demás, COVID puede cursar como erupciones solamente, COVID puede cursar con tos, COVID puede cursar solo con diarrea, COVID puede cursar con alteraciones neurológicas solamente. O sea, cualquier, en estos momentos, cualquier, cualquier alteración del estado de salud es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Cualquier alteración, que me pica el ojo, que me salió una rocha, cuidado con COVID. O sea, cualquier alteración, y no solo en adultos, niños, cualquier alteración de buen estado de salud, en estos momentos, estamos hablando de, de agosto de 2021, puede ser COVID hasta que se demuestra el contrario por la gran diversidad de clínicas que tiene esta patología. O sea, no hay una sola clínica de COVID. No hay una clínica donde diga, oye, mira, por ejemplo, esto que piensa la gente, que solo tiene COVID si pierde el olfato, ¿no? El olfato lo pierde el 30% de la población. El gusto lo pierde menos del 20% de la población. O sea, no perder olfato y gusto no quiere decir que usted no tenga COVID. No todos hacen fiebre, no todos hacen fiebre tampoco. Entonces, hay unos que dan un fiebre muy alto y otros que, mira, cursan su fiebre. Esos datos que compartió con nosotros el hospital universitario, ¿son de niñas y niños o en general? No, niñas y niños. Niñas y niños. Lo que te di ahorita son niñas y niños. De hecho, el trabajo está publicado en el boletín de la Sociedad Venezolana de Infectología de este año. Está publicado, lo pueden buscar en las redes. Está el reporte de la data que se hizo en el hospital o en el ministerio de Tarea que está ya publicado. Lo pueden conseguir en la página de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctora Drummond, recomendaciones, prevención, medidas, qué hacer, en qué momento correr. ¿Qué hacer con niñas o niños con alguna señal y cómo los protegemos, además? Mira, ante cualquier alteración de salud, siempre es bueno contactar con el médico pediatra, ¿ok? Quien guiará el proceso de observación. Generalmente, la gran mayoría de los niños los podemos hacer observación ambulatoria, ¿ok? Si yo veo que mi niño tiene alguna alteración antes de ir a la consulta, siempre es importante contactar previamente al pediatra. ¿Por qué es importante contactar previamente al pediatra? Porque acuérdense que en la sala del consultorio del pediatra hay muchos niños que van a control de niños sanos. Y si yo estoy sospechando que mi bebé, mi hijo, tiene un cuadro clínico que pudiera ser coronavirus, yo debo contactar a mi pediatra para agendar una hora de cita o un hogar de cita, porque si mi consultorio no tiene ventilación, no puedo ver ahí el paciente porque se haría contaminado el consultorio. O sea, habría que agendar un lugar, una hora, para poder ver al niño en el cual no se ponga el riesgo a los otros niños que van a la consulta. Entonces, eso es importante que los papás lo tengan en cuenta, porque a veces piensan que es que uno está siendo discriminatorio con el niño con COVID y no. Es básicamente para proteger al resto de los niños, hay que ser responsables en la atención de los niños. Entonces, sé qué recursos se está haciendo ahorita, bueno, uno muchas veces hace lo que es las videoconsultas, ve al niño, etcétera, etcétera, y le va haciendo el libre orientación. Y si en algún momento vemos que hay algún deterioro que amerite la evaluación en físico, porque uno puede hacer bastantes cosas, y hay que estar en físico, uno agenda un lugar y una hora donde uno sabe que no va a haber más niños para no ponerlos en riesgo, porque digamos que uno se pone su protección, pero los otros niños, el niño que está sentado en la sala de espera, si llega un niño con coronavirus, pues me lo pudiera contagiar. Entonces, es como exponer al resto de los niños. Por eso siempre es importante que lo primero es contactar al pediatra. Contactar al pediatra y decir, mira, tengo mi niño, presenta esto, ta, 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 ¿qué hago? Y el pediatra irá guiando en el proceso. Nunca vamos a mandar exámenes el primer día, eso no se hace, porque la gente llega y le llama, ves que me ha pasado, doctor, ya le hice el dinero de la pericina, no sé qué, y tú eres niño perfecto, ¿para qué hiciste eso? Lo voy a hacer sin necesidad. Entonces, hay que hacerle los exámenes cuando realmente sea el momento. Excelente. ¿Y medidas de precaución para evitar el contagio? Las que hemos visto al principio, y eso no ha cambiado, siguen siendo las 3M, se describieron a principios de la epidemia, desde enero del 2020 la estamos buscando, lavado de manos, mantener el distanciamiento físico, uso de la mascarilla, evitar los sitios con un conglomerado de gente, que eso sí me tiene muy preocupada, porque últimamente he visto en las redes sociales llenas de fotos de gente en restaurantes, gente en cine, haciendo fiestas. Sin la vía de protección, sin el uso de mascarilla, la gente dice que ya yo estoy aburrido, y yo la noticia que le tengo a la gente es que el coronavirus no se ha aburrido en el ser humano, entonces, aquí no es cuestión de yo me aburrí, es cuestión de seguir mi norma. Excelente, doctora Drummond, muchísimas gracias. ¿Quién quiera ponerse en contacto con usted, por qué vía puede hacerlo? Mira, Instagram siempre es una vía que siempre reviso, entonces, Derea Tatiana Drummond, Derea, me consiguen en Instagram, me escriben ahí por mensaje directo, y pues podemos conversar con usted. Muchísimas gracias, doctora Drummond, gracias por estos minutos, gracias. Siempre a la orden, manito, gracias. Que tengan muy buenas tardes, gracias. Chao, un abrazo a ti. Chao, un abrazo a ti. CC por Antarctica Films Argentina